La gente me pregunta que me hace feliz Y yo le contesto lo que él hizo en mí Aunque me tire en la mala A mí todito me resbala, estamos cool Sin dinero ni fama, seguimos cool Está to' cool Estamos cool Aunque no tengamos nada, estamos cool Está to' cool Estamos cool Sin dinero ni fama, seguimos cool Está to' cool Estamos cool Aunque no tengamos nada, estamos cool Está to' cool Yeah, yeah, yeah Aunque no tenga dinero Vivo como un millonario Su vida entregó en el madero Crucificado en la cruz del Calvario Fue la sangre del cordero La que me hizo ordinario Pal mundo soy un extranjero En Dios soy más que un legendario Aunque no sea famoso Ni reconocido Tengo algo más valioso Que me ha bendecido Antes yo era peligroso Ahora yo vivo tranquilo Delante del Dios poderoso Yo soy un gallo manilo Si tienes la fe Como grano de mostaza Él derramará de su bendición Sobre tu casa Sobre tu casa Si tienes la fe Como grano de mostaza Y saca del medio Todo lo que te atrasa Estamos cool Sin dinero ni fama Seguimos cool Está to' cool Estamos cool Aunque no tengamos nada Estamos cool Está to' cool Yeah, yeah Estamos cool Sin dinero ni fama Seguimos cool Está to' cool Estamos cool Aunque no tengamos nada Estamos cool Está to' cool Yeah, yeah, yeah Ustedes rompen escenarios Nosotros rompemos cabinas Ustedes pendientes de la fama Nosotros esperando el Mesías Me acuerdo muy claro Cuando mi mamá siempre a mí me decía Suéltese full Deja el tambor Quédate cool Y busca de arriba La gracia de Cristo De Cristo Fue su sangre la que me salvó Por eso persisto Persisto Toda gloria se la lleva Dios No necesito dinero a montón Y mucho menos fama ni adicción Un Lamborghini Todo lo cambia por fe Gracia y unción Yeah, yeah Hay muchos que quieren un millón Pero el millón no compra la gracia Están los que ya tienen millones Y su vida es tremenda desgracia Yo no cambio Por nada lo que tengo en mi casa Una paz que mi Cristo me dio Y que nada en el mundo reemplaza Yo sé lo que te pasa Y sé por lo que tú estás pasando Yo conozco ese feeling Sé muy bien lo que a ti te está matando El diablo sabe que estás peleando Jesucristo te está contestando Así que date cool Tu bendición ya viene bajando No estamos pendientes al que dirán Las bendiciones siempre llegarán Estamos cool ready mi pana Pa tirar letras que sanan The end Heavy rule light Chilin, chilin, chilin Baca no se imprende un feeling Feeling cool Cool con Cristo Cool como quien Como Jordan en los Bulls Atronatando el espacio Como elefante Yo voy despacio Si me venden como José Después yo estaré En el palacio Aunque no tengan millones Ni en Miami tengan mansiones Con la palabra de Cristo Yo enfrento los corazones Que pa'l cara el mundo me quité Porque pa'l cielo Es que yo voy Pues me aculco hasta el infierno Manito para allá Yo no voy a ir Yo no voy a ir Todos los panas míos tan cool Volando alto sin beber Red Bull Aunque en los bolsillos no tengan ananas Ni nada de su gracia Estoy full Me siento happy sin beberme un azul Rico sin sacarme el otro pool No me hace falta nada Papá Dios me viene cool Yo me siento bacanísimo Viviendo bajo el altísimo Que me falte todo menos él Sin el toro y atrasaísimo Oh Pa' sentirme bien No tengo que beberme un Johnny Johnny, Johnny En su presencia Me siento body funny Sin dinero ni fama Seguimos cool Está todo cool Estamos cool Aunque no tengamos nada Estamos cool Está todo cool Yeah, yeah, yeah Estamos cool Sin dinero ni fama Seguimos cool Está todo cool Estamos cool Aunque no tengamos nada Estamos cool Está todo cool Yeah, yeah, yeah Nací en octubre pero no soy Libra Mi alma mente Dios quien lo calibra Estamos cool mejor que buena vibra Pipes pesado pero con mucha fibra No estamos de gira El mundo hace a mí siempre gira Sin vela el güira Yo vivo tranquilo y mi casa tranquila Comprado y piquete Gracias a Dios me sacó del boquete Cuando estaba el garete El grillete lucía como un brazalete Cuando peligro mi cabeza Yo me puse un capacete Si se rompe la cisterna Hace que el techo se agriete Métele duro y aprieta Ya no estamos en modo marioneta Tengo las boletas Del pase directo y la combi completa La hueva de Dios está repleta Con él le llegamos a la meta Aunque contra mi remeta Sigo cool en mi avioneta Estamos claro si montan novela Libre de la movie que a ti te encarcela En la nube no está preguntarle a tu suela Al enemigo le duele Que somos su dolor de muela Estamos cool Sin dinero ni fama Seguimos cool Está to' cool Estamos cool Aunque no tengamos nada Estamos cool Está to' cool Estamos cool Sin dinero ni fama Seguimos cool Está to' cool Estamos cool Aunque no tengamos nada Estamos cool Estato cool